Miren dos telescópicos neumáticos, este señor se las trae, tiene su buen dipolo, extendido, que se sepa ok, el es kilo india, uno papa, ok, kilo india, uno papa, y el señor So are you going to be in the VHF contest? I do a bunch of VHF contests, absolutely, by the way I'm doing it on Reddit Su atención Luis Mena, FT847 en primer lugar Alla tenemos un Ameritron Hotel H11 High, es el que da los 800, 900, Alla tenemos el FT736, un 7000, un 706 El hombre esta totalmente equipado con todo lo de la ley, ok Miren uno de los tubos telescópicos acá, donde va, oh increíble señor, esto es lo que se llama, disfrutar de la radio, ok Ova, el monstruo Yeah, I think I'm, we're Yeah, I think I'm, we're